Y por supuesto que nos encanta platicar de también esas cosas raras y divertidas, pero a veces de miedo que pasan en la sexualidad en otro lugar del mundo. Y esto hoy sucedió en Kansas. Bueno, no sucedió hoy. Hoy te lo platicamos, pero fíjate. Es común que en las salas de emergencia lleguen con sorpresas y con cosas inesperadas, pero es que esta chica realmente sorprendió al doctor Roger Gondelberg porque resulta que la chica llega quejándose de que un vibrador se había quedado atorado dentro de ella. Y bueno, tú pensarías que seguramente es en la vagina o en el ano, pero lo más curioso del caso es que no fue así. El vibrador entró a ella a través de la uretra, así como lo estás escuchando. Ese microollito que tenemos por el cual, por supuesto, miccionamos u orinamos, pues resulta que por estar jugando el novio con ella en un accidente que tuvo, ¡zas! que lo llega a introducir. Imagínate el dolor. Si tú sabes que muchas personas hablan acerca de que poder expulsar una piedra que es mucho más pequeña llega a generarles tales dolores, pues bueno, el vibrador atravesó la uretra y creo que casi llegaba a la vejiga, ¿no? Y bueno, ellos dicen que realmente eso es algo impresionante, que nunca se lo llegaron a imaginar, pero como podrás ver en las imágenes realmente sucedió y por supuesto es parte de unos accidentes. Quiero hacer la aclaración, fue parte de un accidente durante un encuentro erótico y es que siempre es importante poner atención a lo que estamos haciendo y es que, bueno, la pasión a veces nos puede cegar un poco, pero imagina el dolor que ha de haber generado esto. Bueno, a mí no me sorprende porque tengo pacientes, se me ha tocado pacientes que tienen relaciones por la uretra. ¿Tienen relaciones por la uretra? Sí. Sobre todo las que se estimulan digitalmente o la pareja las excita digitalmente y empiezan a dilatar, a dilatar, a dilatar la uretra y ha habido penetraciones por uretra y he tenido que reconstruir. ¡Guau! Sí. Ahora sí estoy impresionada, digo, la verdad es que qué impresiona, a veces creo que ya solo pocas cosas de la sexualidad me impresionan, pero eso de tener relaciones sexuales a través de la uretra, o sea, a través de la uretra, pero logra entrar el pene, el glande. Sí, 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 sí. Así como cuando en un parto dicen y va a salir ese bebesote por ahí, pues sale por ahí. Entonces toda esa zona es muy elástica, claro, provoca dolor y todo, pero como es una dilatación que va siendo paulatina, paulatina, días con días, sí se llega a sentir un cierto placer cuando están dilatando, cuando están tocando y todo, pero de repente empieza la penetración y el tejido como una liga, se va haciendo tan largo, tan flexible que sí cabe un pene. Y las infecciones aparte, ¿no? Claro, sí, de hecho las pacientes me han llegado con infecciones severas, incluyendo hasta vejiga y riñón. ¡Guau! Pues entonces la nota se extiende un poco más y la sugerencia es sí, es un punto placentero, sí resulta rico explorarlo digitalmente, pero bueno, sí tenemos que tener conciencia de que hay ciertos puntos, no sé, el ano creo que tiene más la habilidad para distender y tiene muchas terminales nerviosas, pero no sé, como ginecólogo me imagino que estarás de acuerdo que no es recomendable. No, 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 definitivamente no, sobre todo el riesgo de infecciones muy, muy fuertes, le digo que puede afectar hasta el riñón. Una de las pacientes que estaba en eso sí tenía afectado hasta el riñón. ¡Guau! Es importante tener cuidado, disfrutar de todo, pero siempre investiga un poquito, o sea, aprende los límites y las mejores formas de que tu cuerpo te lleve al placer y no a consecuencias a largo plazo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.